Muy buenas tardes amigos de WIDU 1.0, espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les vengo con un nuevo video y un nuevo tema. La estructura de hoy va a ser el robot ecológico y vamos a ver el tema del tornillo sin fin. Como bien saben, muchos países han incrementado estos robots en sus vidas habituales, como vida cotidiana. En Japón ya es un hecho, los robots ya son parte de la vida cotidiana. Mientras que en Reino Unido se ha creado un robot con apariencia de pez para detectar el grado de contaminación del agua. Mientras que Europa se está aliando con el medio ambiente, esto quiere decir que está haciendo cosas para mejorar los hábitos de la gente sin dañar el medio ambiente. Muy bien chicos, hablando de esto, vamos a crear nuestro propio robot ecológico que nos va a ayudar a mantener limpia la ciudad. Lo que ustedes van a hacer va a ser construir un robot ecológico con un mecanismo de tornillo sin fin, o sea que va a tener engranajes. Ustedes me tienen que explicar lo que hace y cuál es la función de este robot. Una vez hecho todo esto, ustedes me tienen que decir cinco cosas las cuales tenemos que cambiar nosotros para que el mundo esté mejor. Como por ejemplo, no tirar mucha agua, etc. Eso es un ejemplo de algunas cosas que ustedes podrían decir. Bueno chicos, esto es todo por este video. Nos vemos para la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!